Poco a poco comienzo a rozar tu piel Esta noche es de pasión Voy a darte duro hasta el amanecer Porque esta noche quiero sexo Hoy quiero sexo, mami quiero sexo Esta noche solo es tu y yo Hoy quiero sexo, mami quiero sexo Esta noche solo es tu y yo Quiero sexo esta noche sin parar Quiero que la mamá mami no pongas tublar Yo quiero sentir tu cuerpo a burros en canal Que cuando te toque tu móvil seas azulal Quiero sexo esta noche sin parar Quiero que la mamá mami no pongas tublar Yo quiero sentir tu cuerpo a burros en canal En la noche sexy no se puede parar Quiero sexo, mami quiero sexo Esta noche solo es tu y yo Hoy quiero sexo, ay mami quiero sexo Esta noche solo es tu y yo Ok, ok, no quiero que el sexo mare porque se vive Esta noche es de pasión hasta el amanecer Yo quiero rozar tu piel, quiero mover tu piel Quiero sentir tu piel, quiero toque tu piel No quiero que el sexo mare porque se vive Esta noche es de pasión hasta el amanecer Yo quiero rozar tu piel, quiero apagar tu piel Quiero sentir tu piel, quiero apagar tu piel Quiero sentir tu piel, quiero apagar tu piel Poco a poco comenzó a rozar tu piel Esta noche es de pasión Ey, ey, Majestic When you win your crew, David J. Bulante DJ Jam, Diamond Music Bullbar Villahera, papi Weka finals Dulce Demaz Mi Mi Poco Mi 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 M Mi Gracias.